Hola que tal, en esta ocasión les traigo un video tutorial de como realizar placas de circuito impreso con una calidad considerable bueno esta calidad dependerá de la práctica que vayan adquiriendo y bueno también de la calidad de los componentes que utilicen partimos del hecho de que ustedes ya tienen su circuito electrónico diseñado y ya han seleccionado los componentes las características de ellos y bueno pueden ahorita en esta parte me voy a enfocar en la parte del diseño digital ustedes pueden utilizar cualquier software que gusten, en este caso yo voy a utilizar el PCBWizard que es sencillo ocupa poco espacio y si es la primera vez que utilizan un software así y es la primera vez que realizan placas pues les recomiendo este porque es muy versátil y es muy sencillo pero si quieren realizar ya con el tiempo hacer circuitos más complejos pues no les servirá de mucho aunque si se pueden realizar pero es un poco más difícil bueno este partiremos este hay dos maneras aquí de hacer un circuito la primera es este es este jalando aquí los este componentes simplemente le doy en en esta opción y selecciono PCB componentes y van a ser los componentes que que se usan en una placa por ejemplo jalones y esto va a ser este bueno aquí es este los símbolos aquí están los que voy a utilizar los componentes que se utilizan para este la placa con una resistencia y lo tengo bien y es lo que voy a utilizar bueno en este caso yo voy a hacer este primero que nada voy a hacer este el circuito un circuito sencillo prender un led con un switch y este necesito una batería este una resistencia en elementos pasivos un switch en elementos de entrada y nada más observen que aquí este estos elementos los saqué de la ventana de símbolos no de la ventana de este ya de los componentes de PCB porque este lo voy a hacer ahorita de la manera automática que es cuando este el PCB nos este nos realiza automáticamente todo vale listo ahora este voy a seleccionar aquí para que nosotros podamos copiar el el circuito porque cuando lo convertamos ahorita este nos va a borrar lo que tenemos lo copiamos y le damos aquí en tools convertir y nos va a convertir bueno si le doy en la primera opción nos va a convertir todo automáticamente y no nos va a preguntar nada sale y ahí está tenemos nuestra placa de circuito y vean que nos dice que todo fue conectado correctamente de lado izquierdo tenemos una barra que nos ofrece las vistas diferentes de la placa la normal en el mundo real que es como se deberían hacer placa y este la que vamos a imprimir aquí para para este imprimir después este y planchar en la placa de cobre bueno vean que es muy muy fácil muy versátil no pero este esto tiene una desventaja que yo este puedo este tener componentes diferentes a los que aquí me me asignó por ejemplo este otro tipo de borner otro tipo de led otro tipo de resistencia no o de switch bueno por eso que ese caso tenemos que usar la opción anterior que este que les había comentado bien este tenemos nuestro circuito le damos tools convertir circuito y le damos la segunda opción que es que yo quiero especificar esos detalles lo primero es la forma de nuestra placa obvio que rectangular y aquí este es especificar las medidas de mi este mi placa suponer que te quiero una placa de 30 por 40 milímetros listo ahora aquí vean que tengo una lista de componentes si yo este vamos a poner que voy a ser unos diferentes a los que me asigna simplemente doy doble clic y lo especifico en este caso usar una resistencia de 7.6 no será una bornera voy a usar un conector mi led no es de 5 milímetros como aquí me lo tiene sino de 3 etcétera el switch lo voy a dejar así y la segunda opción es por si tengo yo este circuitos integrados lógicos porque de ser así tengo que este especificarlo si no en este caso pues no aplica y por eso no aparece y aquí tenemos la opción que es de este colocar los elementos automáticamente en la placa y este yo que quito este elemento porque este me pondría símbolos y yo no quiero símbolos porque puede provocar una confusión y si ya tenemos el circuito pues ya sabemos dónde va cada cosa no y el seleccionó esta opción que es este poner los componentes para que se han rotado este los pueda rotar en la placa y aquí es poner las pistas automáticamente en el circuito le doy que sí y este seleccionó esto que es este poner pistas diagonalmente si eso necesario y aquí es el este espaciamiento y el grueso de las pistas en ese caso lo voy a dejar así pero pueden cambiar si gustan y la opción que aparece a continuación es este poner un cooperaria que esté más adelante les voy a mostrar cuáles y listo vean que me coloca todo y me dice que todo se colocó correctamente y perfecto el cooperaria que les comentaba es esta parte que es una área de cobre que va a estar rodeando todas las pistas pero no las va a tocar nunca y esto se utiliza para darle mayor presentación y que se vea más profesional y también me ayuda este a disipar el calor ya que yo utilice menos este cloro férrico además puede ser utilizado también para disipar calor y vean que así es como quedaría en placa y así es como queda la otra opción es que cuando quieran este algún elemento o componente no está en la librería pues simplemente van jalando cada elemento o lo pueden este y lo van conectando todo como ustedes quieran y eso también se hacen dado caso de que no me haya conectado algún elemento y es así como se haría por último imprimen este esta vista y listo bueno eso sería todo este en esa parte espero que les haya gustado y vean la 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 siguiente parte comenten pregunten y nos vemos hasta la próxima